1 hora y medio, 2 horas ¿Desde donde viene señora? De acá de San Antonio ¿Qué vende? Nopales, aguacate, soyo Nopalitos, aguacate, soyo Sí Y la caja de nopal ¿Esa caja de nopal que tiene ahí la compró? Sí, la compré Pero ahora sí, Dios primer, sí la vendo ¿En cuánto compró esa reja? En 100 pesos Y usted viene a revenderlo así a la plaza de Matlapa Sí, aquí en Matlapa ¿Y a cómo lo vende usted? Por bolsa, pues 10 pesos A 10 pesos la bolsa Y cargo ¿Lo vende todo o en un día o se le llega a quedar? Sí, se va a quedar, si mañana vengo lo cargo, lo llevo hasta mi casa, voy a ranchar allá Donde yo vivo Para poder sacar la ganancia Para ver si lo voy a sacar o lo que lo compré Y ha habido veces que ha tenido que tirar lo que le sobra Sí, hay veces se tira ¿Cuánto para de pasaje? No, yo camino Dos horas Dos horas, que vienen siendo cuántos kilómetros Pues no sé, dos horas de camino Y ese no me descansa, traigo y me espalda todo, lo cargo Sí, ¿cuántas cajas se trae? Nada más una carga, porque ahorita ya no puedo cargar más mucho ¿Antes cuántas cargaba? Antes sí, cargaba de una colote grande, 50 kilos Traía calabaza, así, muchas cosas La pila, así, un solo Ajá Cargaba, el año pasado todo el día lo cargué de una colote de 50 kilos Para venir a vender Para vender hasta aquí El año pasado sí se vendía Sí, sí, gracias a Dios sí vendía Y ahorita batallamos mucho para vender, un poquito Y para sacarnos, hay veces se vende, hay veces no Sí ¿A qué horas llegue? Aquí yo llego, pues camino, llego a las nueve, nueve y media Llego aquí ¿Y a qué hora se va? Hoy a las cuatro, cinco Cinco de la tarde, ¿no se le hace de noche en el camino? No, no, no No es rápido, camino, ya voy para allá, voy para arriba Ya, más camino, más rápido, porque antes me canso, pues demoro Ya, si no, voy a hacer de noche camino Me dicen que las ventas de los productos del campo les han bajado en un 50% Sí Sí ¿Cómo le hacen ustedes para poder obtener dinerito y comprar la reja de nopales? Pues así, como ahorita traje la boqueta que es mío Les traigo así, soy yo, es mío Ah, sí Hay veces así, pues si hay otra cosa, hay chile, pipí, lo que vende, es mío Ah, ok, y eso Y ahí leo ya pone ese, como este nopales Invierte con los nopales Sí Música ¡Suscríbete al canal!